Buenos días a todos. Esperando que se encuentren muy bien. Nos encontramos en la apertura del segundo foro internacional de inteligencia artificial de la Universidad La Salle en Esahualque. Es para nosotros un honor el día de hoy recibir como precursor y primer ponente de este segundo emisión al doctor Juan Domingo Farnós Miro. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría cederle la palabra al maestro Jorge Alberto Pérez. Adelante. Perdón, doctor Juan Domingo Farnós. Pues como usted ya lo sabe, para nosotros es un placer contar una vez más con su presencia en esta ocasión usted es el ponente inaugural de este segundo foro internacional de inteligencia artificial de la Universidad La Salle en Esahualcóyotl. Pues bueno, usted sabe la admiración que personalmente también tengo por el trabajo que usted ha desempeñado y bueno, pues todo este seguimiento que se le ha hecho a su trabajo y a su trayectoria. Doctor, pues nada más como un pequeño preámbulo a lo que va a ser su conferencia, me gustaría comentar a manera general que este segundo foro de inteligencia artificial es un evento gratuito de la Universidad La Salle en Esahualcóyotl y lo que busca como objetivo es que docentes, alumnos, colaboradores y académicos internos y externos puedan conocer un poco de expertos pues de la talla internacional como usted, doctor. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde va? ¿Qué caminos tenemos que seguir? Todas las personas pues que nos dedicamos a la parte educativa y las que no también con respecto al uso y manejo, al dominio, no solo de las tecnologías de la información y la comunicación sino también de esta nueva ola de la inteligencia artificial pues que lleva ya casi dos años a nivel comercial con nosotros. Escucharlo usted y escuchar esta ola de disrupción que nos propone pues para nosotros es un regocijo y yo le agradezco muchísimo, doctor, que haya aceptado esta invitación y bueno pues estamos muy atentos al tema que nos va a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Tú y yo ya somos casi viejos amigos, por lo tanto ya nos podemos tutear y en fin. Solo decir a la audiencia, los que verán, lo verán de manera síncrona y asíncrona que el trabajo con la inteligencia artificial en la educación parte siempre de la investigación no puede ser de otra manera. Realmente los alumnos y los docentes están haciendo una labor impresionante en las universidades pero llega un momento que tenemos que saber de dónde salen las cosas que hacemos hacia dónde vamos y cómo las vamos a hacer. Y es lo que vamos a intentar aquí, ¿no? Realmente por primera vez en mis casi 1500 conferencias online que llevo ya en pocos años voy a intentar hacer algo nuevo y diferente. Creo que es el lugar adecuado. Estoy trabajando también con el móvil y quiero que a ustedes mismos o los que estén en casa o los que lo verán después vayan buscando los planteamientos que les voy haciendo para que ahora con una simple mirada y después en las propias universidades vayan debatiéndolo, vayan analizándolo y vayan viendo cómo de alguna manera se puede desarrollar. No me deja, Ariadna, no me deja compartirla No está activado el uso compartido Adelante, puede empezar a compartir Ahora, ahora, sí A ver Un momento No me deja hacer la pantalla grande Ya vemos su pantalla Ahí está Sí, pero no me la deja No me la deja hacer en plano completo Sí, da clic en F5 No, sí, pero Lo he intentado antes A ver, ahora Ahora se ve Listo Ahora se ve, ¿no? Vale, perfecto Sí, listo Bueno, la idea de la educación disruptiva para los que no lo sepan Es una transformación cultural De la sociedad, ¿no? Y aquí entra Obviamente entra la educación Pero evidentemente La educación disruptiva Abarca todos los campos multimodales posibles Desde la educación Sanidad O sea, medicina Investigación Empresa Economía O sea, todo lo que la sociedad conforma Como un nuevo paradigma Y es lo que de alguna manera queremos hacer, ¿no? Por eso A veces nos preguntamos Si estos cambios Esta tarde lo hablaba con un compañero Van de técnicas De artilugios O van de personas Y evidentemente van de personas Aunque ahora tengamos la inteligencia artificial Todo lo que vamos haciendo Es un cambio De mentalidad de las personas No puede ser de otra manera Sería equivocarnos a nosotros mismos, ¿no? Por tanto Debemos Hacer un esfuerzo por entender Que tenemos que asociar Las mentes Con las máquinas No hay otra Los que nos dedicamos a eso A la investigación Lo vemos cada día más Cuando Trazamos algoritmos Que nos van a dirigir Hacia Lo que queremos investigar Que si antes Sobre la base No está la persona Es imposible Que lo podamos realizar Eso pasa igual a las universidades Cuando van a Cuando trabajarán O trabajan La inteligencia artificial Con la pedagogía Con el pensamiento computacional Cuando lo trabajen todo Van a ver siempre Que la persona Sobresale por encima de todo Y la educación disruptiva Va más allá Porque lo que quiere es De alguna manera Es poner al alumno Ya no en el centro De todo Que eso ya es una frase casi hecha Sino en el origen de las cosas Es decir Todo parte del alumno Parte del aprendiz Y luego Se genera Hacia la comunidad educativa Hacia la comunidad universitaria Es decir Docentes Gobernanza de las universidades Académicos Colaboradores Como decía Albert En fin Todas las personas que intervienen ¿No? Pues bien En este modo De creación De paradigma Que es un paradigma Holístico Como decíamos De todas las desantes Lo que Hemos hecho Con la inteligencia artificial Es darle un protagonismo Para que nos ayude A hacer las cosas mejor Si de simple Es decir Si entendemos Con la inteligencia artificial Una rama de la informática Que se basa en algoritmos En pensamiento computacional Etcétera Etcétera En software En hardware Lo realmente importante Es eso ¿No? Una mezcla del pensamiento Computacional Es decir La capacidad de solucionar Problemas Con un rango Muy fuerte Muy robusto Que sería La nueva pedagogía Del siglo XXI Que está por todos lados Lo tienen aquí Todo descrito No voy a A leer Lo que pone Incluso en una sociedad Como la actual Que es una sociedad Bastante incierta Y volátil Algunos la llamamos Bucca La inteligencia artificial Interviene En escenarios Muy novedosos Por ejemplo Es capaz de realizar Un análisis de datos Que nosotros A lo mejor Lo podemos trabajar Con el SPS O con otros Pero nos costaría mucho La inteligencia artificial A través de sus algoritmos Es capaz de hacer En segundos O en un minuto Por tanto Esta creación De nuevos escenarios Ese grado De automatización Nos permite Esta optimización De procesos Y nos da La capacidad De tomar Decisiones Más informadas Que antes No podíamos tomar Por tanto Este impacto Que se produce En la sociedad Permite esta Juxtaposición Como tienen aquí Entre el mundo Educativo Laboral Empresarial De medicina De salud Etcétera ¿No? Todo esto Esta transformación Que la inteligencia artificial Fomenta de base Es la Es de alguna manera El inicio El inicio De este Nos permitirá Ser el inicio De una nueva O de un nuevo A ver Perdón Le quiero comentar algo Lo que más Le dimos a usted El control Y Y Hay personas Que están hablando Les solicitamos A las personas Por favor Cerrar sus micrófonos Muchas gracias Y doctor Un favor Discúlpeme Si puede aceptar A la gente Que Que está Queriendo entrar A la sala Se lo agradecería Muchísimo Muchas gracias Juan Vale Vale No hay problema Muy bien Gracias Bueno Todo este Este cambio Espera que ahora Se ha congelado No Yo Yo si lo veo Y lo escucho Si 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 Pero se había congelado La imagen Todo este cambio Que produce Y que nos ayuda La tecnología O la inteligencia artificial De alguna manera De alguna manera También va a condicionar O condiciona O está condicionando El futuro De las universidades Yo no sé Si en la sala Os lo habéis planteado Pero El cambio Que se necesita Hacer ahora Ya no es solo Un cambio De época No es solo eso Sino que debe ir Más allá Y debemos preguntarnos Si la inteligencia artificial Va a condicionar Realmente El cambio De la educación Dentro de la universidad Y fuera O realmente Va a ser Solamente un elemento Más Con el que trabajar Por ejemplo Como las tecnologías De la información Y la comunicación Si es lo mismo Si es diferente Si debemos Variarlo Que pasa Que entra gente Si debemos Variarlo O de alguna manera Seguir con ello Con lo que Veníamos haciendo Hasta ahora Cuando entra gente Se congela Se congela El pase De las diapositivas Y es imposible Ok Por tanto De no estar Dime Usted sí gana No se preocupe Vale Por tanto Aquí debemos Tener más presente Lo que es La inteligencia artificial En el tema De las habilidades blandas Que todo el mundo En la universidad Debe conocer Pero también En el pensamiento crítico Si nos va a ayudar En el pensamiento crítico En el analítico Ya lo hemos dicho En la empatía En la residencia En el aprendizaje Colaborativo Etcétera Por tanto Son todo temas De mejora Y lo que nos planteamos Aquí Es si realmente Los docentes Con nuestras competencias Digitales Y de inteligencia artificial Vamos a ser capaces De acompañar A los aprendices Del siglo XXI Es una pregunta Que quizás sea No sé A lo mejor Algunos lo vendrán Como utópica Pero hasta ahora Los docentes No lo habíamos hecho Nunca Siempre habíamos sido Meros transmisores Incluso Teniendo presente Que el alumno Era el centro De todas las cosas Realmente No pasaba No ocurría Realmente Todo eso Por tanto También La otra gran pregunta Es si la inteligencia artificial Será capaz De sustituir A los docentes O no Claro La respuesta obvia Siempre es que no Pero veremos Qué pasa El futuro Tiene una incógnita Muy grande Estamos trabajando Muchos ya En la inteligencia Artificial General Que es una inteligencia Donde las máquinas Van a poder pensar Van a poder Razonar Colaborar Entre unas Y otras Y con las personas Van a ser capaces También de planificar Escenarios nuevos Cuando todo esto Llegue a Que algunos dicen Diez años Ahora lo han rebajado A cinco Yo digo que menos Porque por lo menos Con la educación disruptiva Y la inteligencia artificial Estamos más Estamos más cerca De utilizarla En todo ello Por tanto Yo creo que Todo este Este plano De trabajo De investigación Está haciendo que La universidad Esté hirviendo De alguna manera Y la que no Esté hirviendo Es que va mal Lo que no podemos Hacer ahora Es plantearnos Siempre Lo que veníamos Haciendo Sino Introducir La inteligencia Artificial Como un elemento Más Dentro de la universidad Es decir Si ahora estamos Gobernanza Alumnos Docentes Académicos Doctores Maestros Etcétera Etcétera Ahora también Está la inteligencia Artificial Y está mezclada Con todo De hecho Si ustedes se fijan La inteligencia Artificial Fuera de la universidad Ya está Aproximadamente Aproximadamente En un 75% Del total De la vida De las personas O sea Todo lo que hacemos Ya estamos Actualmente Un 75% Donde interviene La inteligencia Artificial Por tanto La educación Que siempre llega tarde Es verdad Dentro de nada También va a tener Estos parámetros Y vamos a tener Que utilizarla Yo por eso Les invito A que En el Google Pongan Por ejemplo Por ejemplo He buscado Tres o cuatro cosas Creaciones De un ecosistema Vivo Las interuniversidades Y van a ver Trabajos De investigación Donde De alguna manera Ya no se trabaja Con una universidad Sino que se trabaja Con varias a la vez Eso lo llamamos Interuniversidades Y eso nos Posibilita El desarrollo Mayor De las universidades Ya no es Lo que siempre Hemos hecho De trabajar en red O colaborar Unos con otros No, no, no Es fusionarnos Las universidades Lo pueden leer Por ejemplo Os voy a leer Un trozo Dice Para aplicar Un enfoque Creativo Y disruptivo Utilizando La inteligencia Artificial En una comunidad De universidades Interuniversidades Se puede diseñar Un escenario Innovador Basado en la Analogía De las sinapsis Algorítmicas Y sinergias Neuronales O sea Una imitación De las sinergias Neuronales De las personas Tal como Funcionan En grado Como funciona En el cerebro Humano Es lo que se desarrolla En las interuniversidades Y además Se basa En lo que es Les decía al principio En la universidad Algorítmica O la educación Algorítmica Término que acuñé Hace tiempo Y que de alguna manera Fusiona El pensamiento Computacional Y la pedagogía Y la nueva pedagogía Del siglo XXI La pedagogía Que llamamos Pedagogía crítica Por tanto Yo creo que es una Si lo van mirando Estas cosas Que les iré diciendo Vale la pena Porque de alguna manera Van a servirles Para trabajar mejor El fondo De lo que De lo que es La inteligencia artificial Dentro de la universidad Por tanto Se modeliza La estructura neuronal De que tenemos Tanto de la Conimitación de las personas Pero ahora De una manera artificial Y las redes neuronales Que no digan De ser más Que algoritmos Están compuestas Por capas De neuronas Una encima De la otra Interconectadas Similares A las Redes neuronales Biológicas De los seres humanos Por tanto Cada neurona Artificial Recibe entradas Realiza cálculos En función De esas entradas Y activa Su salida Solucionando Los problemas Eso lo encontrarán En lo que les he dicho En lo que les he dicho Antes De las De las Inter Universidades Pero hemos creado Más cosas Y vamos creando Más cosas Cada día Si buscan También Encontrarán Fácilmente En Google Ponen Edificio Edificio Inteligente Y verán La creación De edificios Un momento Que lo busco Yo también Verán La creación De edificios Inteligentes Dentro de las Propias universidades De hecho En En la universidad Que estuve Hace poco Que al ver Lo sabe En la Nahuac Y en la De Guadalajara Que estaré En la primera Semana De diciembre Ya vamos A trabajar Sobre eso Sobre la Confección De edificios Disruptivos E inteligentes Dentro de las Universidades Que sean Capaces De aglutinar Todo el El análisis De ideas Que van surgiendo Sobre el mundo De la Inteligencia Artificial En la Universidad Sobre todo El tipo De Investigaciones Y de alguna Manera Van a permitir Incluso Centros De investigación Tan potentes Como La creación De brazos Robóticos Para las Cirugías Hay desarrollados También lo verán Aquí también Trabajos Sobre oncología Sobre cómo La inteligencia Artificial Puede Puede entrar A formar Parte del mundo De la oncología En este caso Desarrollé El cáncer De mama Pero lo van a encontrar En todos lados O como Las operaciones De rodilla Ya vamos En este edificio Vamos a ser capaces De investigar Lo que Los cirujanos Los médicos Posteriormente Van a realizar De hecho Todas estas Investigaciones Se han pasado A especialistas Internacionales Las han analizado Las han ya Empezado a desarrollar Obviamente No tenían Nada de eso Ni se lo imaginaban Que podían Formar Parte de De su trabajo Y de De su desarrollo En las cirugías Y en el posterior Seguimiento De cánceres Etcétera Etcétera Por tanto Todos estos modelos De la inteligencia Artificial Mezclados Con la inteligencia Artificial General Que trabajamos Producen Situaciones De verdad Que Que vale la pena Vale la pena Seguir Seguir haciendo Tenerlas presente Porque Van a hacer Que nuestra Universidad Sea de alguna Manera No solo Mucho más potente Como un centro De De docencia Que también Sino como un centro Potente De investigación En inteligencia Artificial Aplicada Aplicada Al mundo De la educación De la salud De la economía De la empresa Etcétera Etcétera También van a encontrar También Redes de tejido Que se llama Fabric Network Que de alguna Manera Enlaza Todos estos Edificios Que hemos Creado Dentro de las Universidades Para que de alguna Manera Por ejemplo En México Se pudieran Interconectar Todos estos Edificios De todas Las universidades Mexicanas Públicas Y privadas Creando una Especie de red Supraneuronal Que facilitaría No solo El acceso Al trabajo Diario Que se va Desarrollando En estos Edificios Sino también A escenarios De colaborativos Lo cual Aumentaría Y potenciaría Su desarrollo ¿No? Yo creo que es una Es un trabajo Tan potente Tan importante Que Hemos creado También en Investigaciones Diferentes APIs Aquí las encontrarán Para que de alguna Manera Regeneren Y generen Toda la Información Que las Que las apps Van a necesitar Dentro de estos De estos Edificios Y de estas redes De investigación De inteligencia Artificial Creo que ya Hemos entrado Con todo lo que Les he dicho En un mundo Ya Muy diferente Al que Ustedes Imaginaban Que podía ser La inteligencia Artificial Y algunos Estarán pendientes De lo que Normalmente Las personas Utilizan En su día a día Que es una Pequeña parte De la Inteligencia Artificial Que son Los LLM O sea Los grandes Modelos De lenguaje Como el chat GPT Copilot Y otros Y la Inteligencia Artificial Generativa Que es la que De alguna Manera Ayuda a las Personas A crear A generar Crear No A generar Porque lo que La Inteligencia Artificial Generativa No crea Nada O sea Lo genera La Máquina A generar Imágenes Texto Etcétera También lo pueden Encontrar Si buscan Inteligencia Artificial Generativa Encontrarán Cómo se Desarrolla Todo el Proceso Encontrarán Mil y Una Herramientas Para mí Es lo Menos Importante Porque las Herramientas Si las Buscan Internet Las Pueden Encontrar Fácilmente Es decir Necesito Una Herramienta Para Para Hacer Texto De Inteligencia Artificial Generativa Que saldrán Mil Lo más Importante Es lo que Estamos Haciendo Ahora La base De toda Esta Investigación Que vamos Desarrollando Y que de alguna Manera Va a Hacer Este Futuro Tan Esperanzador De la Universidad Que se Va a Salir Del Rumbo De donde Estaba Para Entrar En un Mundo En un Mundo Ergonómico En un Mundo Moderno En un Mundo De la De alguna Manera De la Revolución Industrial 4.0 Pero ya En pleno Desarrollo Yo Creo Que Si hace Mucho Tiempo En el Año 1992 Cuando yo Llegué La primera Vez Que llegué A Aquí A Latinoamérica Lo hice En la Ciudad De Medellín En Colombia Yo ya Les hablaba De la Educación Disruptiva Y de la Inteligencia Artificial Obviamente Yo ya Hacía Algoritmos Aunque Fuera A mano La Gente No se Podía Ni Imaginar Ni Soñar Eso Llegaría Yo les Decía Por ejemplo Que el Aprendizaje Personalizado Que en aquel Tiempo Tampoco Se Llevaba A cabo O El Aprendizaje Inclusivo Hacía Un Año Que se Había Descubierto Solo Se Podrían Generar De verdad Cuando la Inteligencia Artificial Funcionara Y es Lo que Estamos Haciendo Lo que Estamos Analizando En todos Nuestros Trabajos Y Todas Nuestras Exposiciones Miren Si Quieren Ustedes Pueden Hacerme Caso O No Pero Aparte Del Trabajo Que Hacemos Los Que Investigamos De Una Manera Internacional La Inteligencia Artificial En La Educación Superior Que Encontrarán Todo Lo que Es Actualizado Al Momento Si A La Persona Que Le Encanta Estar Actualizada Al Momento Lo Podrá Conseguir Yo Tengo Las Redes Sociales Automatizadas Es decir Cuando Hago Un Trabajo O Cuando Tengo Una Idea Automáticamente Se Publica Y De Esta Manera Lo Que Puede Lo Que Hace Es Generar Aumentar La Viralización Para Que Pero Solo En El Sentido De Que Las Personas Puedan Discutirlo Puedan Hablarlo En Las Universidades Piensen Que Todo El Trabajo Que Hago Yo Es Trabajo Todo De Investigación Puro Y Duro Y Hago Docencia Cuando La Universidad Me Pide Que Vaya Hacerla Pero Una Docencia Tipo Investigación O sea Yo Ya No Hago Clases Al Uso No Hago Grados No Hago Licenciaturas Porque Bueno Esto Ya Lo Dejo Para Otras Personas Que Lo Están Haciendo Yo Me Dedico En Este Mundo Por Tanto Les Agradecería Que Entraran En Las Redes Sociales Especialmente En Twitter Y Vieran La Evolución Que Está Teniendo La Inteligencia Artificial Que No Es Algo Que Solo De Palabra Va Sucediendo Sino Que Es Una Realidad Tan Grande Que De Alguna Manera Hace Que Nuestros Procesos Metacognitivos Cognitivos Y Metacognitivos Y Nuestras Habilidades Vayan A ser Otras Pero Ya Aquello Que Decíamos De La Alfabetización Digital Si Se Acuerda Que Esta Palabra Siempre Sale Cuando Hablamos De Alfabetización Inteligente O De Inteligencia Artificial No Tiene Nada Absolutamente Que Ver Porque Algunos Como Es mi Caso Como Por ejemplo El caso De Jan Lecun Que Es Premio Turing Y Es El Jefe De La Investigación De Inteligencia Artificial En Meta En Facebook La Inteligencia Artificial Que Trabajamos Ahora Es Prácticamente Ni Lo Es ¿Por qué? Porque Los LLM La Inteligencia Artificial Generativa Es Menos Inteligente Que El Cerebro De Un Gato O Que De Un Perro Sencillamente No Tiene Inteligencia Si La Comparamos Con Lo Que Entendemos Por Inteligencia Humana La Inteligencia Humana Es Aquella Que Es Capaz De Resolver Un Problema Abstracto Y Encontrar Una Solución O Planear Un Un Série De Trabajos Con Una Série De Redes Que Se Intercambian Unas Con Otras Eso La Inteligencia Artificial Que Trabajamos Hasta Ahora No Tiene Nada Por Tanto Lo Que Estamos Haciendo Muchos Ya Es Investigar La Inteligencia Artificial General Para Encontrar Y Desarrollar La Verdadera Inteligencia Artificial Jan Likun Decía Que La Inteligencia Artificial Generativa O sea La IA Generativa Y Los LLM Que Dejemos De Trabajar Con Ellos Porque Eso Ya Lo Hacen Las Grandes Tecnológicas Que Realmente La Gente De La Universidad Nos Dediquemos A Investigar Y A Tratar Lo Que Es La IA General Y Realmente Les Les Digo Que Buscarlo Si Buscan Inteligencia Artificial General A Mi Nombre Todo Lo Que Digo Es En Mi Nombre Verán Un Mundo De Trabajo Y De Planteamientos Completamente Diferentes Y Verán Que Realmente Las Personas Entran Dentro De La Inteligencia Artificial Es Un Mundo De Verdad Que Nos Permite Hacer Tantas Cosas Y Cambiar Tantos Aspectos Va Incluso Va Incluso A Generarnos En Algún Momento Ansiedad Como Por Ejemplo Estas Preguntas Cómo Deben Verse Los Líderes Del 2030 O Cómo Ayudamos Los Docentes A Los Estudiantes A Competir Con Máquinas Inteligentes Y Esto Lo Tras También A Las Familias Cómo Les Ayudamos Somos Capaces Fíjense En Lo Que Hacen Ustedes Ahora Son Capaces De Ayudar A Estudiantes A Competir Con Máginas Inteligentes Somos Capaces O No Con La Inteligencia Artificial Generativa Y Los LLM No Ya se lo Digo Yo Posible Generar No Es Crear Y Ellos Lo Que Hacen Es Generar General Es Algo Que Se Produce Por Medio De De Bases De Datos Que Tienen Y Por Medio De Probabilidades Se Anticipan A Todo ello Y Por Medio De Estadísticas Sacan Soluciones Aproximadas Que Si Se Hacen A veces Son Equivocadas Por Tanto No Somos Capaces O Cómo Preparamos A Nuestros Estudiantes Me Podrán Decir Bueno Pero Mañana Yo Tengo Clase Y Qué Voy A Hacer Si No Lo Mismo Que Hacía Pues No Si Trabajamos Con Inteligencia Artificial No Podemos Hacer Lo Mismo Primero Porque La Educación Disruptiva Nos Dice Que El Origen De Todo Es El Al Al Que De Llevar La Voz Cantante De Lo Que Hacemos Es El Al Al Ayuda Si Lo Van Buscando En Mi Web Lo Encontrarán Todo Van A Ver Como La Inteligencia Artificial Nos Ayuda A Facilitarles Las Cosas Porque Si Que Es Cierto Que Buscábamos En Google Por Ejemplo Buscamos Una Una Fuente Nos Da Una Fuente Para De Alguna Manera Guiarnos En Un Proceso En Un Proceso Educativo Cualquiera De Matemáticas De Física De Lo Que Quiera Pero Nos Saldrá El Artículo Difícilmente Podremos Seguirlo Pero Con La Inteligencia Artificial Nos Lo Desarrolla Todo Si Sabemos Preguntarle Si Sabemos Preguntarle Nos Va A Analizarlo Va A Hacer Una Especie De Barrido General Al Momento De Lo Que Es La Fuente Que Hemos Buscado Aparte De Que Va A Encontrar Muchas Más Enseguida Y Eso Nos Va A Facilitar Incluso El Proceso Que Hacemos En Las Aulas De Aprendizaje Por Por Tanto Vale Vale La Pena De Buscar Todos Estos Temas Como Este Nuevo Lo Pueden Buscar También Mi Nombre Los Sistemas Núcle Agentes Que Verán Como la Inteligencia Artificial Es Capaz De Compartimentar Un Tema Grueso En Partes En Diferentes Partes Y Eso Facilitará También El Acceso De Todas Las Personas Pero Después Después De Partirlo En Diferentes Elementos Es Capaz De Reunirlo Otra Vez Con Todas Las Soluciones Que Hemos Aportado Que Lo Maximizan Aquello Que Nos Explicaba O Que Nos Daba Entender Creo Que Vale La Pena Aquí Lo Tienen Pensar En Eso Porque También Nos Ayudan Por Ejemplo El Sistema Multi Agente Nos Ayudó A Trabajar Con Un Aspecto Parecido A Lo Que Era La Gamificación Con Algoritmos De Recompensa O De Refuerzo Estos Algoritmos Nos Llevan A ver Si Lo Que Hemos Hecho Por ejemplo Cuando Uno Juega En Un Videojuego Y Pasa Una Pista A Otra Es Porque Le Da Un Premio A Igual Cuando Hay Un Premio Te Permite Pasar Adelantar Y Cuando Has Dice Los Demás Caminos Que Puedes Encontrar O Que Encontrarás Para Pasarla O sea Para Aprender El Aprendizaje Si Algunos Teníamos Claro Que La Retroalimentación Con Las Personas En El Aprendizaje Es Básico Con La Inteligencia Artificial Lo Que Hace Es Que Potencia Esta Retroalimentación Nos Lleva Por Muchísimos Más Caminos Que No Imaginaríamos Con Las Personas Por Tanto Trabaja Mucho La Educación Inclusiva Totalmente Personaliza Cada Aprendizaje Porque Nos Lo Va A Dar A Cada Uno Según Nuestras Posiciones Para Eso También Sirve Una De Las APIs Que He Desarrollado Que Es Un Reconocimiento De Voz Que Significa Eso Que Cuando Tú Hablas La Api Reconoce La Emoción Que Tú Destilas Según La Emoción Que Tú Destilas Te Redirige A Una App Para Que De Alguna Manera Te Reorganice Todo El Camino De Aprendizaje Que Vas A Hacer Eso También Se Puede Hacer Por La Por La Vista Por El Análisis Facial Pero Por Lo De La Voz Es Impresionante Porque Trabajo Con Las Emociones Y El Aprendizaje Está Claro Que Son También Emociones Y Es Una Parte Importante Los Que No Conocían El Aprendizaje Automático Aquí Tienen También Una Gran Diapositiva De Todo Lo Que Es El Aprendizaje Automático Que No Es Ni Más Que Menos Que Las Máquinas Lo Que Quieren Es Sintetizar Las Cosas Automatizarlas Para Que No Tengamos Que Buscar En Otros Apartados Y De Alguna Manera También Decirnos Que Decirles Que El Aprendizaje Automático Se Dirige A Una Serie Infinita De Tipos De Algoritmos Que En Cada Situación Nos Van A Ayudar Pero Que También Tienen Varios Apartados Como Podría Ser Las Redes Neuronales Que Les He Explicado Antes El Aprendizaje Profundo También Tienen Diferentes Tipos De Aprendizaje Como El Aprendizaje Supervisado Un Aprendizaje Que Antes De Entrar En El Algoritmo Tiene Etiquetas Es Dice Sabe Lo Que Va Hacer Pasa Por Un Proceso Computacional Y Lleva A Unas Soluciones O El Aprendizaje Autodirigido El Autodirigido Es Un Aprendizaje Que De Alguna Manera O Autosupervisado Que Lo Hacemos Nosotros En Una Mezcla Del Supervisado Y Del No Supervisado Lo Hacemos Nosotros Y De Alguna Manera Saca Ya Los Resultados Definitivos Personalizados Son Temas Son Temas Importantes Que Van Viendo Las Las Diferentes Definiciones Y Esto Nos Leva A Nosotros A Lo Que Les Decía Antes De La Educación Y La Universidad Algorítmica Y Nos Leva A Desarrollar Habilidades Fundamentales Que Hasta Ahora Ni Imaginamos Como Podían Ser Estas La Abstracción El Diseño De Algoritmos La Resolución De Problemas Mediante La Descomposición De Objetivos En Pasos Lógicos Nos Permite Elementos Que No Desarrollamos Y Esto Nos Lleva A Hacernos Una Gran Pregunta Los Grados Y Las Licenciaturas Es Lo Que Necesita La Sociedad Del siglo XXI Es Lo Que Necesita Lo Que Quiere La Revolución Industrial La Cuarta Revolución Industrial Es Lo Que Las Personas van A Hacer Cuando Salgan A La Calle Al Mundo Laboral Eso Deberían Preguntárselo En Las Universidades En La Salle Y En Otras Universidades Para Que Entre Todos Hacer Una Composición Porque Verán Se van Buscando Los Diferentes Trabajos De Investigación En Mi Web Verán Que Va Llegar Un Momento Que El Tema De Grados Y Licenciaturas Va A Tener Un Fin Que Será Cuando El Títulos De Las Universidades Decaigan Para El Mundo Laboral De hecho Ya Están De Cayendo Porque Por ejemplo En Universidades Con La Universidad de Harvard Cuando Hacían Los Alumnos Terceros Ya Venían Empresas A Buscarlos Para Darles Trabajo Ahora Tú Vas Con Un Título De Harvard Vas A Una Empresa Y El Empleador No Te Pregunta El Título Aunque Tú Se Lo Enseñes Va a Hacer Una Cara De Indiferencia Te Va a Dicir Que Plantees Un Problema Que Lo Soluciones En Fin Que Lo Puedes Hacer Con Inteligencia Artificial O No Que Seas Capaz De Hacer Estas Cosas Nos Nos Dirigimos Todo Este Mundo Aquí Os He Puesto Una Web De La Educación Algorítmica En Educación Disruptiva Desarrollada Por Una IA Generativa Como Se Llaman La Gama App La Podéis Abrir La Podéis Copiar Y Luego La Podéis Indicizar Es Un Resumen Muy Corto En 13 14 Diapositivas De Todo Lo Que Es Aquí Verán Gráficas De Todos Los Algoritmos Que Hemos Hablado De Los Métodos Y Algoritmos Que Yo Utilizo Normalmente En Cada Aprendizaje En Este Caso El Supervisado Aquí Tienen Una serie De Algoritmos Algunos Conocerán Algunos Como Los Árboles De Decisión Las Redes Neuronales Artificiales También El Clasificador Bayesiano Que Es Un Clasificador De Investigación 100% Aquí Tienen Del No Supervisado También Hay Otras Uno Que Es Muy Bueno Es Los Mapas Auto Organizados Te Te Clasifica Los Mapos Y Te Los Organiza Pero Eso Son Para Trabajos Colaterales A Lo Que Es La Investigación O No Es Un Trabajo Ya Voy A Hacer Una Imagen Voy A Hacer Un Texto Eso Lo Podéis Encontrar Donde Quedáis Todo Es Pura Investigación Aquí Tenéis Más Y Aquí Os Separa Lo Que Es La Inteligencia Artificial Normal La Generativa Que Es Esta Encontraréis También Aquí Os Pongo Diferentes Programas Que Podéis Utilizar Como IA Generativa Que Tenéis Más De 100 Herramientas Bueno Encontraréis Muchas También Mis Trabajos Encontraréis Muchísimas Que Determinados Autores Pero Que Sobre Todo Tengáis Claro Que Lo Que Utilizamos En La Educación Disruptiva Son Planteamientos Ya Definitivos Con La Inteligencia Artificial Es 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 En base De Las Dos Pero Cuando Hacemos Una Investigación La Base Es La Educación Interruptiva Entre la Inteligencia Artificial Pero Yo No No Investigo Nada Que sea Al uso Es 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 La Inteligencia Artificial Para El Futuro Por Tanto Como vais A ver Ya Es Un Planteamiento De Universidad Completamente Nuevo Nada Tiene Que Ver Con Lo Que Se Hacía En El siglo XX Para Nada Por Eso Siempre Digo En Mis Conferencias Que No Lleguéis A Clase Después De Una Conferencia Mía No Lleguéis A Clase Y Preguntéis A En Qué Página Estábamos Os Acordáis O En Qué Pantalla Estábamos Porque Sería Hacer Lo Mismo Que Hacíais Y Bueno Tampoco Nos Serviría De Mucho Aquí Tenéis Esquemas De Cómo Funcionan De Las Redes Neuronales Bueno Subjuntos De Aprendizaje Automático Estas Estas Letras En Azul Es Que Te Redirigen A Trabajos De Investigación De Investigaciones Que Valdría La Pena Buscarlas Y Hacerlas El Deep Learning El Aprendizaje Profundo Que Les Decía Antes Que Trabaja Con Redes Neuronales Computacionales Que Analiza El Funcionamiento Del Cerebro Y Lo Imita Trabajar Siempre También Con El Aprendizaje Activo Colaborativo Autónomo Bueno Aquí Verán Que También La Inteligencia Artificial Generativa Y Los LLM Tienen Prejuicios Y Desigualdades Es Cierto ¿Por qué? Porque Se basan En Datos Si Los Datos Que Les Hemos Introducido Hablan De Eso Bueno Pues Saldrán Hablarán De Eso Por ejemplo Si Ustedes Buscan Algo De Educación Disruptiva Inteligencia Artificial Lo Encontrarán En Cualquier En Cualquier Programa De LLM O Inteligencia Artificial Generativa Encontrarán Todo Lo Que Está En Mi Web O O sea Más De 150.000 Artículos Más De 150 Millones De Visitas Encontrarán Comentarios De Todo Tipo Encontrarán Trabajos De Autores De Investigación Como Los Que Les Han Dado Ahora El Premio Nobel De Física Y De Química Los Encontrarán Ahí Trabajando Ayan Le Kun A La Doctora Faith Lee De Que Es Una De Las Grandes Madrinas De La Inteligencia Artificial De Stanford Y del Mundo Encontrarán Trabajos Con Ellos A Ver Si Que Ellos Trabajan En Inglés Y Nosotros Yo En Este Caso Trabajo En Español Trabajo En Español Porque Quiero Trabajar En Español Y Porque Creo Que El Trabajo De La Educación Disruptiva De La Inteligencia Artificial Debe Hacerse En Español Porque Me Considero Un Latino Americano Más Más Que Español Por Tanto Lo Que Hago Es Eso Para Mejor Latinoamérica Aquí Encontrarán También Cómo Se Hacen Los Análisis De Datos Cómo Se Recopilan Datos Cómo Se Procesan Cómo Se Exploran Eso Lo Hacemos Todo En Las Investigaciones Pero Dentro Ya De Hablo Del Siglo 21 Por Tanto La Diferencia Es Obvia Ellos Por ejemplo Hablan De Jerarquías En La Universidad Yo Hablo De Redarquías Ellos Hablan De Jerarquía Vertical Yo Hablo De Redarquía Horizontal Y Transparente Por Poner Un Ejemplo Por Tanto La Organización Ya Es Completamente Diferente Incluso La Inteligencia Artificial Nos Fomenta Organizaciones Completamente Neuronales Completamente Rizomáticas Como Decía Hace Años Dave Cormier Las Tecnologías Hacen Que Todo Salte De Manera Como Un Tubérculo Como Las Como Las Raíces De Un Tubérculo De Una Patata Sin Ir Más Lejos Aquí Encontrarán Más Herramientas Algunas Algunas Las Las Han Podido Trabajar Por Ejemplo Perplexity Que Se Lo Aconsejo Porque Le Saca A su Vez Fuentes Evidencias Científicas Donde Ir Que Ustedes Tienen Que Mirar Y Comprobar Claro Para Mí Es Con Utilidad Hasta Cierto Punto Porque Si No Son Basadas En Educación Disruptiva No Lo Hago Porque Me Remiten A Fuentes Pasadas Sea Un Funcionamiento Universitario Pasado Que No Sirve La Revolución Industrial 4.0 Esto No Lo Quiere Para Nada El Mundo De La Por Tanto Algunos Sirven Pero Algunos Tienen Que Adaptarlos Por ejemplo Yo Cuando Trabajo Con El Perplexity Lo Adapto O Por ejemplo Yo Trabajo Mucho Con El Llama 3 Que Es De Lo Han Sacado De Meta Que Es Un Algoritmo Abierto Que Tú Puedes Entrar Dentro Del Algoritmo Y Cambiarlo Estos Elementos Funcionan Bien Si Tú Puedes Entrar Dentro Es Base Del Futuro No La Cerrada Como El Chat GPT Que Trabajamos Todos O Copilot O Otras Estos Elementos Privativos Son Cerrados Tú No Puedes Entrar A Hacer Nada Que Ellos No Quieran Hacer A No Ser Que Les Hago Trampas Pero Eso Es Porque Domino El Tema Es Imposible Yo Trabajo Con Varios Elementos Con Varias Herramientas A La Nunca Con Y Esto Me Permite Ir De Un Lado A Otro Y Cambiar Diferentes Aspectos Con Lo Que Quiero Conseguir Con Mis Ideas Para Que Mis Ideas Salgan Reflejadas Allí Pero Aumentadas Y Potenciadas Aquí Verán Toda La Por Ejemplo La Personalización Del Aprendizaje Con Que Algoritmos Trabajamos Algunos Solo La Retroalimentación Bueno En fin Hay Muchos No Creamos También Chatbot Supongo Que Saben Que Es Un Chatbot Es Un Algoritmo O Un Asistente Virtual Que Nos Guía A Través De Preguntas Encontrar En Artículos Chatbots Y Asistentes Virtuales Hechos Con Preguntas Hechas Y Soluciones Que Ellos Dan Pero De Alguna Manera Si Los Chatbots Generalmente Dan Una Pregunta Yo Busco Cuando Hago La Investigación Para Ellos Con El Aprendizaje Personalizado No Son Iguales Por Tanto Necesitamos Varias Salidas Claro Es Más Difícil Hacer Un Chatbot Un Asistente Virtual Que Los Encontrar Hechos Que Los Hecho Muchos Yo Casi Todas Mis Investigaciones Hago Para Que Para Que La Gente Pueda Aprovecharlos Si Son Abiertos Es Mejor Que Si Son Cerrados Eso Es Algo Que Debemos Saber También Decirles Eso Que Plantea Problemas Evidentemente Éticos Y Técnicos Éticos Cuando Llego Aquí Siempre Digo Lo Mismo Problemas Éticos Pero Debemos Confeccionar Una Nueva Ética Del siglo XXI Con La Inteligencia Artificial Dentro O sea No La Podemos Poner De Parte Confeccionar Una Ética Y La Inteligencia Artificial Aparte No No La Inteligencia Artificial Debe Estar Dentro De Lo Que Vamos A Escribir Como La Nueva Ética Del Siglo XXI Y Estamos Tardando Porque Estamos Ya En Cuarto De Siglo Problemas Técnicos Tenemos Muchos Evidentemente Tenemos Muchas Limitaciones Por Ejemplo Con La Comprensión Del Lenguaje Natural Con La Inteligencia Artificial Ahí Tiene Muchísimos Problemas Para La Comprensión Del Aprendizaje Natural Ahora Mismo Hace Un Momento Estaba Trabajando Con Un Con Una Herramienta Con Un Algoritmo Que A través De Un Texto Ponía Voz La Voz La He Utilizado Para Comunicarme Con Una Lo He Grabado Para Comunicarme Con Unos Alumnos De Una Universidad De Mongolia Que Tienen Un Profesor De Castellano Que Me Va Muy Bien Porque Me Permite Trabajar Por ello Y Con Universidades Del Golfo de Bengala Que Trabajo Hace Tiempo Hace Más De Dos Años Me Permitirá Que La Escritura Transformarla En Voz Que La Oiga Que La Pueden También Transformar A Su Idioma Propio O sea Busca Estrategias Pero Siempre A Través A Través De La Investigación Para Que Todo Funcione Según Lo Que Vamos Avanzando Me Quería Llegar Aquí Porque Esta Es Una La Investigación Madre De La Inteligencia Artificial General Que Lo Encontrarán En Aquí Tienen El link Lo Encontrarán En En Mi Web En Innovación Y Conocimiento Lo Encontrarán También Con Un lugar Preferente Que Es El Inicio De De Alguna Manera De Todo Lo Que La Educación De Ruteo Está Haciendo En El Mundo Para Para Desarrollar La Inteligencia Artificial General Otro día Saqué Un Tweet Que Decía A la Educación Disruptiva Y la Inteligencia Artificial No nos Han Dado Ningún Premio Nobel Pero Estamos En Todos Lados El Problema Es Que Estamos En Castellano Pero Si Estuviéramos En Inglés Lo Hubiéramos Visto Porque Estamos En Todos Lados Del Mundo Y En Todas Las Facetas De La Vida Están Ya Sacando Artículos Y Investigaciones En Todos Los Idiomas Del Mundo Todos Sacados Todos Enteros De La Educación Disruptiva Y Sus Facetas Porque La Educación Disruptiva No Es Educación Solo Se Se lo he Dicho Antes Al Principio Tenemos La Ventaja Esta De Poder Trabajar Con Todo Este Es El Artículo De La Inteligencia Artificial Generativa Que Les Decía Antes Que Pueden Encontrarlo Fácilmente Van Viendo Investigaciones Que Hemos Hecho Con El Análisis De Datos Que También Se lo He Dicho Antes Con bases De Datos Con La Inteligencia Artificial Que Nada Tiene Que Ver Con Lo Que Hacíamos O Con Lo Que Hacen Los Investigadores Del siglo XX Cuando Analizan Datos Y Trabajan Como Les Decía Antes Con SPSS Que Es Una Gran Herramienta Pero Nada Tiene Que Ver Con Los Algoritmos Que Sacan Los Análisis De Datos De Inteligencia Artificial No Solo Por La Velocidad Es Una Velocidad Tremenda Sino Por El Desarrollo Propio Del Análisis Te Ayuda A Generar Análisis O O Te Facilita Tener Realizar Un Análisis Que De Otra Manera Es Que No Es Posible Hacerlo Por Tanto Vale La Pena Llegar A Todas Estos Estos Estas Bases De Investigación Aquí Tienen También Más Procesamientos De Lenguaje Natural Las Redes Neuronales En Fin Encontrar Todo El Desarrollo Es Una Presentación Que Te Da Muchísimas Pistas Te Dirige A Muchísimos Lugares Pero Obviamente Tenemos Que Trabajarlo Leerlo Analizarlo En El Aula De Clase En La Reunión De Profesores En Fin Los Grupos Que Tengan Ustedes Designados En Las Universidades Porque Encontrarán Mil Y Un Análisis Mil Y Una Investigación Con Todo Modelos Avanzados Como Este El De Narrativas Alternativas Y Reconfiguradas Verán Que Todas Las Narrativas Que Vamos Haciendo Con La Inteligencia Artificial Cambian Podemos Decir Que Cambian De Color Cambian De Diseño Y La Investigación Ya Es Otra Cosa La Investigación Con Inteligencia Artificial No Es Una Investigación Normal Al Uso Verán Investigaciones Hechas Totalmente Hechas Pero Además Hechas Quiero Decir Desarrolladas Como Si Fuera Una Especie De Programación O De Diseño Instruccional Lo Verán Todo Hecho Como Funciona Explicándolos También Cómo Se Puede Desarrollar Las Nuevas Investigaciones Del Siglo 21 Con La IA En fin Verán También Cómo Se Mezcla Con La Realidad Aumentada Con La Realidad Virtual Con El Metaverso Actúa De Plataforma De Ayuda De Prueba Para La Inteligencia Artificial Por Medio De Simulaciones Van A ver Cómo Se Desarrollan Cómo Llegamos A Lo Que Conocíamos Como El Aprendizaje Híbrido Por Medio De La Inteligencia Artificial Van A ver Que Va Mucho Más Lejos Cómo Trabaja La Inteligencia Artificial De Manera Descentralizada Como Hace El Blockchain Igual De Una Manera Muy Parecida Y Eso Nos Lleva A Intentar Muchos Espectos Detrás De La Misma Educación La Verdad Es Que Es Un Mundo Tan Grande Pero Tan Profundo Que Nos Permite Incluso Ver Los Campus De Otra Manera Vamos A ver Campus Con El Metaverso La Inteligencia Artificial Campus Digitales Campus De Como dice Mi amigo Antonio Delgado Campus Donde Nos Vamos A Encontrar También De Manera Virtual De Manera Aumentada O De Manera Con Medio De La Inteligencia Artificial En Lugares Donde No Estamos Y Vamos A Hacer Bueno Yo Hecho Clases Con Con El Metaverso Donde Allí No Hay Nadie O sea Son Muñecos Que Se Reúnen En Un Aula Muy Grande Donde Van Sentándose Los Los propios alumnos Y Tú Puedes Hacer Clase Puedes Hacer Una Conferencia Puedes Hacer Una Reunión De Negocios En Fin Puedes Hacer Lo Que Necesites Lo Puedes Hacer Obviamente Con Tres Dimensiones Que Siempre Es Mejor Aquí Van A ver También El Desarrollo De Lo Que Es La Educación Interruptiva Metaverso La Inteligencia artificial En Una Investigación Muy Grande Porque Son Investigaciones Muy Potentes Van Verán Que Todo Lo Que Hacemos También Es Para Realizar Tienen Aquí Un Aprendizaje Que Sea Más Accesible Que Sea Más Ágil Que Sea Más Escalable Que Sea Sobre Todo Crítico Dentro De La Inteligencia Artificial Es decir La Inteligencia Artificial No Deja Nadie Ni Frío Ni Caliente O Deja Todos Fríos O Calientes Por Tanto Hay Un Análisis Crítico Que Debe Hacerse De Manera Continuada Intentamos Con la Inteligencia Artificial En Las Investigaciones Llegar A Un Punto Donde La Educación Vaya Perdiendo Todas Sus Desigualdades Y Llega A Ser Completamente Inclusiva Lo Conseguiremos Evidentemente Y Dentro De Muy Poco Dos Tres Años Máximo Lo Vamos A Conseguir La Educación Será Completamente Inclusiva O No Será Educación Por Tanto Van Estos Espacios Multicrónicos Multimodales Porque Si Algo Tiene La Inteligencia Artificial Es Que Permite Ser Multimodal Es 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 Cuando Trabajas Ya Dejas Dejas De un Lado Un Aspecto Solo Y Pasa Ser Multimodal De Varias Maneras De Trabajar Van Aquí Hay tres Diapositivas Es Un Resumen Pequeño De lo Que Realmente Sería La Universidad Disruptiva Pero Ya No Con Inteligencia Artificial Debe Ir Con ello Pero Van A ver Lo Tienen Por Aquí Planteado Universidades Transdisciplinares Por Eso Les Decía Que Eso De Los Grados Y De Las Licenciaturas Está Un Poco En El Aire Van A ver Como Ya Es La Sociedad La Que Vertebra La Educación Y Otros Aspectos De La Vida La Universidad Pasa A ser Un Elemento Más De Ayuda Donde Los Aprendizajes Ya Son Aprendizajes Permanentes Continuados Donde La La Evaluación Ya No Es De Evaluación Per Se Sino Que Es El Aprendizaje Ayudado Por La Inteligencia Artificial Como Les decía Antes Redirigiéndonos En Cada Momento Por Medio De Chatbots Asistentes Virtuales Etcétera Para Darmos Un Feedback Mucho Más Potente Y Continuo En Fin Encontrarán Una Sería De Elementos Que Nos Hace Pensar Si La El Aula De Hoy O De Mañana Tiene Utilidad O Ya No La Tiene Es Lo Que Debemos Pensar Y Analizar Todos Los Temas Que Tenemos Y Ver Si Los Alumnos Que Ya Quieren No Quieren Ya Tanto Aula Sino Que Quieren Alas Es decir Que Quieren Que Todo Este Abierto Que Todo Que Sea Flexible En Definitiva Que El Aprendizaje Sea Ubicuo Si Buscan En Mis Investigaciones El Aprendizaje Ubicuo La Inteligencia Artificial Verán Cómo Se Trabaja Cómo Se Trata Fuera De La Universidad Dentro En Espacios Multicrónicos Síncronos Asíncronos Verán Todas Las Diversidades Que Existen Que Son Muchas Aquí Tienen Bueno La Adaptación A Diferentes Lugares La Importancia Que Tienen Que Tienen Todos Estos Cambios Bueno En Definitiva Desde Los Desaprentizajes La Evaluación La Didáctica La Metodología Si te fijan Aún Son Palabras Del Siglo XX Con La Inteligencia Artificial Están Estas Palabras Pero Están Ya Formuladas Con Otros Conceptos O sea Cuando Hablamos Ya De Metodología Evaluación Tal Exámenes Tal Hablamos Ya Con La Inteligencia Artificial Estos Conceptos Ya No Son Lo que Nosotros Conocíamos Sino Que Se Han Trasladado A Ser Otra Manera De Entenderlos De Llevarlos A Cabo Que Nada Tienen Que Ver Con Los Que Eran En El Siglo XX Y Todo El Impacto Que Producen Todo Tipo De Organizaciones Internacionales Locales El Paso A Un Paso A Cibersociedad Una Sociedad Que Se Mueve De Lo Cibernético A Lo Físico A Lo Presencial Verán Cómo Analizamos Pueden Analizar Cambios Cambios Muy Muy Diferentes De Lo que Hacíamos Y Aquí Tenen Todo Un Resumen De Lo que Es La Educación Inclusiva Bueno En fin Lo Vamos A Dejar Aquí Porque Ahora Básicamente Ya Es Lo que Es Un Poco Lo Que Hemos Hablado Pero Tienen Toda Esta Presentación La La Organización De La Universidad Se La Puede Pasar Aquí Están Todos Los Lugares Donde Pueden Encontrarme Fácilmente Twitter Es Lo Que Es El Tercero Mi Web Es La Segunda Tiene Mi Correo Electrónico Y Tienen Otras Otras Redes Sociales Que Pueden Encontrarme Y Que Fácilmente Puedo Ayudarles Tanto De Manera Presencial Como De Manera Online Ahora La Verdad Es Que Viajo Mucho Voy Por Muchas Universidades Porque Todo lo Que les Contado Al principio Las Universidades Están Transformando Y Quieren Hacerlo Ya Entonces Lo Que Hacemos Aparte De Darles Una Conferencia Que Es Lo De Hacemos Un Una Trabajo Semanal Donde Cada Día Hacemos Un Tipo De Trabajo Con Alumnos Con Docentes Con Investigadores Que Se llamamos Confeccionando Todo Aquello Que Es Para Una Gran Transformación Con Los Rectores Etc Una Gran Transformación De Las Universidades Y Buscar Siempre También Lo Que Sería Una Marca Chicana Y Una Marca Latinoamericana De Universidades Que Sería Con Los Edificios Inteligentes Y Con Las Redes Inteligentes De Edificios Dentro De Cada Universidad Por Tanto Lo Voy A Dejar Aquí Porque Hace Más O Menos Una Hora Que Nos Hemos Puesto Y Antes De Terminar Quería Albers Si me Lo Permites Ya Que Lo Quería Hacer Al Principio Pero Lo Voy A Hacer Al Final Ya Que Mi Gobierno No Ha Sido Capaz De Hacerlo Pido En Nombre Del Gobierno De España Perdón Al Gobierno Y Al Pueblo Mexicano Por Lo Que Por La Gran Expulgación Que Realizamos En El siglo XV Me Atrevo A Hacerlo Porque Me Considero Latinoamericano Más Y Creo Que Ha sido Una Gran Injusticia Tanto De La Casa Real Como Del Gobierno Español De hecho A Mía Me Consideran Latinoamericano Y Por Eso En Mi Calidad De Catalán De Español Y Latinoamericano Os Tido Perdón A Todos Públicamente Y Lo Voy A Hacer En Cada Lugar Donde Vaya Porque Creo Que He Tienen 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 Todas Mis Maneras De Encontrarme Albert Sabe Como Encontrarme En Cada Momento No Hay Problema Y Ya Digo Si Me Necesita Alguna Vez De Manera Presencial Para Organizar Una Red De Edificios Inteligentes En La Salle Se Puede Todo Se Puede Hablar Es Fácil Si Ustedes Quieren No Hay Problema De Verdad Y Harían Que Se Matriculara En Sus Universidades Muchísima Más Gente De Lo Que Lo Hace Ahora Con Más Interés Para Hacerlo Muchas Gracias Doctor Amigo Juan Muchísimas Gracias Por Las Palabras Que Nos Brindas Por Esta Cuestión Que Ha Tenido Un Tinte Político Evidentemente Y Efectivamente Eres Un Latinoamericano Más No Solo De La República Mexicana Yo Sé Toda La Labor Que Se Ha Hecho En Colombia Y En Otros Países El Domingo Me Voy A Colombia También Siete Ocho Días No Tien Días Perdón También Para Lo Mismo Pero México Es México Claro Muchas Gracias Juan Y En Diciembre Vas A Estar En La UDG Si no Mal Recuerdo Sí También Para Hacer Lo Mismo Para Hacer Eso Estaremos Siguiendo También Esas Conferencias Estamos En Contacto No Sé Si Hay El Trabajo Que Vaya Haciendo Lo Voy A ir Publicando Tú Sabes Dónde Están Y Lo Que Haremos En La Universidad De Guadalajara Lo Tendréis A Vuestra Disposición Al momento Claro Que Sí Juan En Esta Colaboración En Red Casi Casi De Universidad Comparada Con Si Las Autoridades De La Universidad No Lo Permiten Pues En Algún Proyecto Yo Creo Podría Ser Una Buena Idea Si No Tenemos Preguntas Yo Preguntaría Nada Más Una Haría Una Pregunta Perdón Si Está Seguro Que El Agi Va A Llegar Tan Rápido Si Lo Vas Leyendo Y Lo Verás ¿Cuál Es El Indicio Dos Tres Años Dos Tres Años Yo Le He Preguntado A Otros Colegas Y Hay Algunos Que Dicen Que No De 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 La Siguiente Ponencia Que Él es De Los Que Dice Que Es Un Poquita Complicar Y Así Pero A ver Se Tiene Que Trabajar Tú Lo Ves Por Lo Que Tú Trabajas Y Por Lo Que Tú Compartes A ver Si Yo Comparto Trabajos Con Ian Lecun Tendré Más Información Que Uno Que No Lo Hace O Con La Doctora Fei Feili Tendré Más 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 Esto Depende De Cómo Lo Tomes Pero Es Que No Vamos A Tener Más Remedio Porque La IA Generativa Se Va A Cuja Con Cuatro Días La Vamos A Superar En Cuatro Días Entonces Necesitaremos Más Cosas Y Aquí Es Donde Sale La Investigación Verdadera Si vas Leyendo Las Investigaciones Verás Como La Inteligencia Artificial General Te mete Dentro De Lo Que Tú Haces Con La Inteligencia Artificial Pero Te Da Esta Posibilidad De De Conocimiento De Reconocimiento De Pensar De Planear Que Las Demás Inteligencias Artificiales No Tienen Ok Hay Que Ser Optimista Muy Bien Doctor Pues Esa Parte De Los Contactos Que Usted Tiene Si Lo Entiendo Perfecto Es Gente Que Acaba De Salir De Trabajar De Open Eye Con Sam Altman Y Bueno Pues Esa Información Es De Primera Mano Ahí Hay Otra Pregunta Doctor Que Quizás También Me Permito Hacerla Lo Más Rápido Posible Es Y Entonces El Futuro Parece Muy Hacia La Parte Utópica O Distópica Pero Estamos Como En Medio El Futuro A Ver Que Sea Utópica O Sea Distópica Eso Espera un Moment Que Estoy Buscando Una Cosa Para Enseñaros Lo Pero Donde Será A Ver Yo creo Que El Futuro No Es Tan Blanco Y Negro Como Hasta Ahora Si Buscáis Un Artículo Que Se Llama Entropía La Entropía Es Algo Dentro De La Inteligencia Artificial Se Trabajan Los Ingleses Los Americanos Pero También Lo Trabajo Yo Los Trabajamos En Diferentes Aspectos Verán Que Es Una Especie De Entrada Dentro De Un Mundo Disruptivo Pero Que De Alguna Manera Es Totalmente Incierto Trabajamos Dentro De Lo Que Algunos En El siglo XX Llamamos El CAO Pero Lo Reordenamos Con La Inteligencia Artificial Eso Es El Futuro Pero No En Educación En El Trabajo En Todo O sea El Trabajo Dentro De Cinco O Seis Años El Concepto De Trabajo Que Tenemos Ahora Tampoco No Existirá Sería Otra Conferencia Porque En El Mundo Aunque Hay Mucha Gente Que No Tiene Trabajo Hay Más Hay Más Demanda Que Oferta O sea Con Menos Lugares De Trabajo O sea Para Menos Lugares De Trabajo Trabajamos Muchísima Más Gente De La Que Se Necesita Y Con La Inteligencia Artificial Eso Va A A A A A A Más Entonces Lo Que Estamos Haciendo Sentido De Lo Que Entendemos Por Trabajo Para Redirigirlo A Otra Sociedad Diferente Por ejemplo En España Ahora Si Trabajamos 40 Hores A La Semana Ahora Saldrá Ahora Una Ley Que Trabajaremos 37 Y Media Porque Entre Otras Cosas Por La Conciliación Familiar Es Un Elemento Es Un Elemento Porque Se Entiende Que La Productividad Es Mayor Todo Eso Tenemos Que Entrarlo Adaptarlo Con La Inteligencia Artificial Y Ver Los Caminos Que Serán Mejores Para Conseguirlos Tanto Si Fijáis Bien En La Entropía Es Un Trabajo Es Genial Porque De Alguna Manera Resuelve La Pregunta Que Tú Me Has Hecho Es Ni Más Ni Menos Entropía Como Motor De Cambio Explica Cómo Funciona Ok Muchísimas Gracias Juan Arianna Adelante Gracias Gracias Doctor Quisiera Compartir Con Usted Con Todos Ustedes La Constancia Que Le otorga La Universidad La Sayen Esahual Coyot Al Doctor Juan Domingo Farnós Por Haber Participado En El Encuentro Académico Y El Segundo Foro Internacional Inteligencia Artificial Lo Firma El Rector De La Universidad Y La Directora General Académica Muchas Gracias Por Haber Participado Por Haber Colaborado Con La Universidad Nuevamente A Nuestros Asistentes Gracias Por Haberse Unido Una Disculpa Por La Cuestión Del Enlace Y Les Acabo De Compartir En El Chat El Enlace Para Poder Generar Su Asistencia Para Llenar El Formulario Muchas Gracias A Todos Bueno Buenas Tardes Muchas Gracias Nos vemos Gracias Gracias